Me dice que te la acabo y no, mamá, no soy conocido. Todo el mundo me conoce y me fui al estacionamiento de servicio. Y en eso que llego, acá está el señor, ¿cómo está mi tarjeta? Bien, señor, entro, puede pasar, hay unas empanaditas que se sirvan. Y yo, mamá, ¿me acompañas? Y mi mamá salió, ¿no? Entonces, señor, entro, buenos días, señor, entro, ¿cómo estás? Señor, entro, ¿cómo estás? Y yo, mamá, oye, sí, no te conocen, ¿no? No se siente bien. No, ya después le expliqué. Pero, realmente, eso se llama trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo, ¿no? Es trabajo en equipo. Hay que ser creativos, en realidad. Bien, sea amable y despídase del cliente. Muy bien, esto también es importante. Esto de acá lo hizo un muchacho en Wong y lo sentieron. Estuvo en la clase y dijo, ay, estuve atento. Y me escribió, lo mandaron, me mandó un cuadro, ¿no? Dice, empleado del mes. Y me escribió, me dice, profesor, funcionó. Estaba yo en mi trabajo, en Wong, él era en Wong del Arco. Y estaba, me contó su testimonio, estaba arreglando la parte del yogur y ya iban a cerrar. Y una señora, pues viene y dice, ay, comecito, un yogur. Y quiero saber, ya me van a vender algo. Y él podría haberle dicho, ¿sabes qué, señora? Estamos cerrando y ya me tengo que ir. ¿Verdad? Pero se acordó de la clase. Que es que antes, antes de que ya sea tu hora de salir, y estás con un cliente, atiendelo. Tienes que atenderlo. Es algo muy sencillo. Estás en una caja y tienes que irte a almorzar. Pues ahí hay un cliente, quédate. No lo haces ir a almorzar. Quédate y vas a ver que los clientes van a valorar eso. Entonces el chico dijo, ¿sabes qué? Ya es hora, ya me, ya me, ya es hora de que yo salga. Y la señora, ay, la mala noticia, ¿no? Pero la buena sorpresa. Lo esperaba, ¿no? Nadie me va a atender porque usted está cerrando. Y este muchacho le dio lo que todo no le daba. La atendió. Y comenzó a decirle, señora, pero no se preocupe, yo la atiendo. Y comenzó a pasearse y comer por la tienda, por el carrito. Todo el mundo miraba y decía, ¿qué tienes tan loco? Y no es que estaba de mapa, ya estaba en la clase. Y su jefe agarró y le dijo, su jefe llegó y le dijo, ¿sabes qué? Ya tenemos que cerrar su jefe. Y esa señora le escuchó y le dijo, ¿sabes qué? Usted es un sinvergüenza. ¿Cómo este muchachito, y usted es gerente, impuso su queja al hijo? Y lo hizo tan grande, de verdad, lo hizo tan grande, que como el gerente, el muchacho estaba dando un buen servicio y el gerente le dijo, ya nos vamos. Le dijo, apúrate. Cuando el gerente tenía que darle el ejemplo. Y ocurrió todo esto, la señora presentó su queja, Juan le dio algunas cosas, para que no se queje, para que esté feliz, y buscarle, ¿quién hacía ese muchacho que atendió? Manuel se llamaba. ¿Sabes qué, Manuel? Tú vas a ser gerente. Y ahora Manuel es gerente. No sé si está en ese guano o está en Fátima, pero esto le ayudó a subir de puesto. El servicio te ayuda a subir de puesto. Te ayuda a tener dinero. Te ayuda a conseguir trabajo. Te ayuda a tener más clientes. Y en realidad, las personas te lo van a agradecer. Cuando te encuentren por la calle, parece que ese gerente dice, le hacía ese gerente y lo peor. Pero cuando te encuentren a ti, te van a acercar y te van a hacer ayudar. Eso no tiene precio. ¿Bien? Muy bien. Vamos a trabajar. Vamos a ponernos en grupos. Armemos grupos de cinco participantes. Muy bien. Venga por acá, por favor. Ahora tenemos su compañera. ¿Cuál es el primero que quería pedirle disculpas? Porque a todos me estaban preguntando qué era eso. Y me desapareciera que había pedido unas muchas excesas, pero no me caí. Ya. Y no sé si lo probaron. Pero, este... ¿Es que te dijeran a usted? O no sé cómo... No. Para ellos. Para ellos. Para ellos. Yo creo que... A ver. ¿En qué te puedo ayudar en eso, no? A ver. Muy bien. Los que van a querer probar el producto, pues realmente van a consumirlo, ¿no? Una, van a consumirlo. Y otra, pues, de alguna manera, ella está buscando, tal vez, personas para meterla en su red y que puedan consumir también el producto. Por eso, acá hay una estrategia de ventas que es pruébalo y da tu testimonio, ¿no? O sea, si lleva, ¿quién le vas a dar? Vite energía. Muy bien. Si después de que lo toman, ahora, de noche, están así dos pilas y si tienen esposa y esposa, le hacen así pulgar arriba, entonces ya te compran una caja. Pero si vas a llegar y estás cansada de estar dormiendo, no lo tomes. Mañana tómalo temprano. Muy bien. Bueno, para los que probaron, las que estuvieron en la parte pasada, es de... ¿Quienes, quienes, 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 tienen un sobrecito para probar? ¿Ven por ahí, alguien? Ahí tienen dos. Una, dos. Una, de ahí, diez. Ya, 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 ya. Yo les recomiendo tomarlos así como yo los tomo en tomatodo, porque cuando uno lo toma de plentito, por primera vez, de repente, es como cuando uno come pescado y tiene mucho hierro, omega 3, y mucha vitamina, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se responde, en vez de que, la, de hecho, que proban las vitamina, está un poco de causar sueño. Entonces, ¿cómo que esto para que vayas a saludar? A ver, yo tengo un testimonio y Dios no me permite mentir, es la verdad. El domingo pasado, de ese domingo anterior al otro domingo anterior, había tenido una mala noche, no había dormido muy bien, y yo siempre los domingos juego fútbol. Y ese domingo no metía, pero ni fútbol, estaba, pero, o sea, estaba, pero, me tiraba la pelota, y lo pensaba, y todo el mundo me quitaba, o sea, mientras la pensaba. Es más, todos corrían, y yo estaba en cámara lenta, no sé si me entienden, porque yo jugaba fútbol. Entonces, todo el mundo corría, y yo no corría. Entonces, voy, y mi hermano me dijo, tómate esto, para el segundo partido, porque había un triangular. Me lo tomé, y no le riendo, me puso pilas, me di tres goles. Y después le dije, mi hermano, ¿y qué me has dado? Y le dije eso, de mi interagía. A mí me funcionó rápido, pero me dijo, tómate concentrado. Y me lo tomé así, un pasito así de medio, lo tomé todo, y hasta el último. Me puso muy bien. Bueno, un aplauso para su compañera, que está trabajadora. Ahora, no puede nada, sobre si no está como cinco soles, ¿sabes? Sí, está como cinco soles, son cargos esos. Muy bien, muchas gracias por eso. Yo también les he traído un extra, pero lo voy a dar después. Bien, vamos a hacer nuestro trabajo. Muy bien, muchachos. Muy bien. Se juntan en grupos, se juntan en grupos de cinco. Ahora sí los voy a hacer pensar. Por allá, grupos de cinco o seis, ¿vale? Si te voy a ir a cinco o seis, pero me lo pasen de seis. Bien, comencemos. Muy bien, tenemos tres preguntas que lo que queremos es dialogar entre nosotros, conversar, el trabajo de equipo, el equipo de trabajo es para que ustedes dialogue. Primero, luego, a ver, atención, siempre les digo, desde siempre, cuando trabajaban en escuelas, institutos, siempre les he dicho, todas las opiniones son importantes. En los trabajos que se hacen así del grupo, ninguno está errado, ninguno tiene la razón, todos tienen la razón, ¿se entiende? Todos tienen la razón, pero nos quedamos con las ideas más importantes que el grupo apoye. O sea, no es que, ah, estás malo, así no es, no. Nadie dice, está mal, todos están bien. Lo importante es que nos quedamos con las mejores ideas. ¿Bien? ¿Se entendió? Muy bien, ahí hay sinergia, ¿no? Cuando, hay mucha sinergia, cuando todos, nadie tiene miedo de hablar, ayer no voy a hablar porque me dicen que estoy mal, no. Por último, háblalo si te equivocas, o estás mal, en esto, no hay nadie que esté mal, todos están bien. Y el grupo no critica, simplemente se queda con las mejores ideas. Muy bien, el número uno, ¿qué acciones concretas vas a realizar para mejorar el servicio y lograr la satisfacción del cliente? Cinco acciones. Pregunta número dos, ¿en qué debemos mejorar? ¿Cómo personas, cómo personas para lograr ser un líder de servicio? Y acá es nombrar cinco cambios de actitud, no es tres, cinco, ¿por qué? Cinco. Y acá son cinco, la pinta. Son cinco, cinco, cinco. Bien. El otro es extra, que usted incluye en su servicio el cliente, nombrar cinco acciones extra. Muy bien, comiencen a trabajar. Todo es cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco acciones concretas, cinco comportamientos, comportamientos de actitud y cinco extras para lograr un buen servicio. Muy bien. Muy bien. De todo lo que hemos visto en los videos, de todo lo que hemos hablado al día de hoy, aunque pueden conversar, conversen y aloven primero, acaban de conversar así como un coro, que no se puede. A ver, les voy a dar un ejemplo, atención, les voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, ¿qué acciones concretas voy a realizar para mejorar el servicio y lograr la satisfacción del cliente? Una acción concreta, por ejemplo, no se me ocurre. Ustedes son mi cliente, ¿no? ¿Qué acciones concretas? Por ejemplo, traerles videos, ¿no? Videos y poder darles tal vez algún regalito a ustedes, ¿no? Alguna acción concreta o tal vez les puedo traer alguna información de Estados Unidos y traducirlas al español y se los mando o se los entrego. Es lo que hago todos mis diapositivas, todos con los españoles. Y así acciones concretas, ¿no? Para dar buen servicio. Ahora, si ustedes trabajan en otro lugar, vamos a suponer que trabajen en un restaurante o tengan una fábrica de productos. ¿Qué acciones concretas? Por ejemplo, armar un departamento de quejas en mi empresa para poder atender llamadas telefónicas. Por ejemplo, otra. Manejar una persona que conteste el teléfono y pueda escuchar las quejas o dar información a mis clientes. Otra acción, ¿no? ¿Se entiende? Por ejemplo, acá. Hay muchas acciones que podemos hacer. Capacitar, por ejemplo, capacitar a mi gente sobre el uso de un producto. Capacitar a mi gente sobre el uso de un producto. Llamarlo por teléfono para decirle... Atención, por favor. Llamarlo por teléfono para decirle si le gustó o no el producto. Enviarlo un regalito a su casa. También, pero como política. Como política de servicio, ¿no? Otra. Política de servicio sería dar servicio, por ejemplo, post-venta, ¿no? Ahora, acá, en actitud o comportamiento, pues esta vez está más fácil, ¿no? Mostrar interés. Mirar a los ojos a un cliente y sonreírle cuando vengan, ¿no? ¿Qué actitudes? Y acá, en tres acciones extras, pues podría ser darle, tal vez a mi cliente, merchandising, cuando él, algún bolito, alguna, algo adicional a mi producto, ¿no? Cuando me venga a comprar. Exacto, sí. Muy bien. Atención, su compañera ha dicho algo, que las acciones, hay acciones básicas de acciones extras. Las acciones básicas, por lo menos, es, una de las acciones es instaurar un departamento de servicio al cliente para manejar las quejas, ¿no? O, por ejemplo, una política de servicio es devolver el dinero cuando el cliente no está satisfecho. Es una política de servicio. Devolver el dinero al cliente cuando no está satisfecho. ¿Quién es su... no les gusta el producto, lo trae en molestado? Política de servicio es devolverles el dinero. Otra cosa. Si ustedes quieren saber exactamente las políticas, pregúntense de ustedes. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te gustaría? Pregúntale a tu compañero, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te atienda? ¿Cómo te gustaría que te salude? Bueno, la respuesta la tienen ustedes porque son clientes. Un ejemplo de una empresa en la cual ustedes trabajen, tal vez sociales. Algunos de sus compañeros tienen alguna empresa que te ayude más o menos a armar las políticas. no puede ser de esa manera. Si no, elijan una empresa. Por favor, ya no es hora. Terminamos. Bien. Muy bien. Compañeros, rapidito. Si no, nos quedamos hasta las nueve. Muy bien. Entonces, rapidito. Vamos a ver. Ya han terminado. Cinco acciones convertidas en políticas de servicio para lograr la satisfacción del cliente. La primera es tener amabilidad, una buena comunicación con el cliente, el servicio post-venta, atención personalizada y las capacitaciones para todo el tipo de trabajo. Muy bien. Un aplauso para la primera. Un aplauso para la primera. Bueno, una de las cuestiones que nos tenía en cuenta es hacer un seguimiento a nuestros clientes por las ajustaciones de nuestro producto. Otra canción que nos teniendo hacer un marco completo para tener el manejo de una partida de los clientes, el sacador personalizado. Muy bien. Me está proponiendo una base de datos. Muy bien. Que no lo tienen, ¿verdad? Y bueno, la otra canción que nos quería dar a elegir a nuestro cliente de ordenar diferentes maneras de trabajo en los productos. Serían relacionados, varias alternativas y que ellos puedan elegir esa manera para que se gustaban. Muy bien. Un aplauso para sus compañeros. Ahora voy a comentar dos elementos importantes. El primero es que cuando, por ejemplo, a una empresa le dices, ¿tienes clientes? La empresa dice, sí, sí tengo. Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, se puede leer a una señora una vez en una tienda, señora, ¿tiene clientes? Sí, tengo como un montón de clientes. ¿Y cómo se llaman? No sé. ¿Dónde viven? ¿Teléfono? No sé. Entonces, esa señora tiene consumidores. La diferencia entre un consumidor y un cliente es que tu cliente sabe su nombre, su teléfono, fecha de nacimiento, su creación, cuando se sostiene, y todo. Una base de datos. ¿Muy bien? A ver, por acá. En cuanto a las acciones, una de las razones es hacer una entrada con una muestra pequeña, que utiliza sus necesidades para mejorar el servicio. Bien. ¿Cómo está? Capacitar al personal para utilizar los mejores servicios a los estudiantes de esa comideos. Por favor, me estáis hablando. Comideos. Armar un buen botiquín de emergencia con algún técnico que por lo menos tenga conocimientos de los primeros dos sitios. Un servicio de seguridad en el caso de la medicina financiera. Un servicio de seguridad en el caso de la medicina financiera. Muy bien. Acá hay algo importante. En la capacitación del personal, en la capacitación del personal, ¿quiénes serían los que se capaciten? Los primeros a capacitarse. ¿Los gerentes o los vendedores? Los gerentes. Muy bien. ¿Lo hacen o no lo hacen? Ahí hay que sugerirnos. Un aplauso para su compañera. Muy bien. ¿Habrá dos situaciones específicas allá? ¿Qué es el grupo? La primera, tener una buena ubicación del producto dentro del local, con señalizaciones para que los clientes no se pierdan y sepan dónde poder realizar la compra. Muy bien. Atención. Escuchen. Dónde preguntar. Otra es un buzón de sugerencias, un libro de reclamaciones. Otro punto es la rapidez en la atención, que también el producto o el servicio llegue en el momento adecuado. Muy bien. Excelente. Además de tener un stock ideal de los productos, con el fin de que ellos nunca falten, no me han tenido una buena cuestión de inventarios o almacén. y además una atención personalizada, como era bien mencionado en el video. Muy bien. Un aplauso para su compañero. Acuérdense que el no hay, es dado la impresión de Marce Pichos. Usted va a una tienda y pregunta, ¿tiene yogur? No hay. ¿Tiene mantequilla? No hay. ¿Tiene hipotecén? No hay. Es que no hay nada de buzón de servicio. Muy bien. A ver, ahí, por favor. Bien. Bueno, casi todo lo has dicho, pero las acciones que hemos tomado para mejorar el servicio del cliente es primero, hacer políticas en la empresa. Por ejemplo, llego a un cliente, ¿no? Hacer una encuesta para así ver cuáles son sus necesidades del cliente. Otra cosa también es proponer ofertas, ¿no? Por temporadas. También, lo que se lo comentaba al chico, a mi amigo, en el caso de la municipalidad, por ejemplo, llega un usuario, hace la ventanilla, realiza un trámite, ¿no? Pedirles su número celular o su nombre para cualquier error que haya tenido el trámite, llamarlos y que rápidamente puedan venir, ¿no? Muy bien. Y pedirles un correo personal. Otra cosa también que es principal y lo importante ahí es la sonrisa. Muy bien. ¿Qué municipalidad trabajas? En Turquía. ¿La municipalidad de Turquía? ¿Qué hay que estar? Licencia de la señora. Licencia de la señora. Un aplauso para su compañera. ¿Viste la capacitación que hicimos de cuatro días? Sí, ¿verdad? Muy bien. Acaba de ser muy importante. En realidad, hay maneras de conseguir los nombres de los clientes. No sé si ustedes han visto en Incafarma que les piden para sorteos y cositas así. Cuando ustedes vayan, tengan clientes, traten de sacar resultados. Hay muchas maneras de hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para dar un buen servicio? A ver, atencióneme, tres cositas y de ahí vamos, todos tres, tres cositas, a ver, que podemos hacer para mejorar. respecto a lo que hemos planteado es mejorar el sentimiento de los tiempos de entrega de los productos, los productos que se entregan a los precios y de los alimentos. Entonces, mejorar esos tiempos y cumplirlos, que se va a ayudar en un tipo de residuo. ¿Ya? ¿Buena? Otras, para finalizar la atención con llamadas telefónicas porque tenemos un especial de gente que tiene contacto solamente a su correo. Mejorar eso con el más de fondo y, bueno, preguntar cómo permite sobre qué necesidades que tienen nuestros clientes y qué pueden mejorar. Muy bien, un aplauso para su compañera. A ver, tres comportamientos específicos de la persona que debe ser como persona para dar una buena actitud. Para dar un buen servicio. Ya, a ver, ¿qué puedo decir? Mencionamos que tenemos que tener amabilidad, paciencia con los clientes y los clientes y los clientes. Muy bien, paciencia. muchas veces el servicio. Y para eso está que la persona que atiende al cliente tiene la paciencia explicable el procedimiento, quizás, ¿no? A poder un reclamo que explica al cliente con los clientes. Llamar al cliente con su nombre, personalizar la atención, ¿no? El cliente es algo más importante para ellos también y con la gente. Y, en general, cuando hay un protocolo de atención, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, para que vengan al cliente, sea bienvenido, mi nombre está, lo voy a atender y lo puedo ayudar con el postre. Muy bien, un aplauso para... Muy bien, buen trabajo. A ver para allá. El primero es la amabilidad del cliente. El segundo es capacitarse sobre el contenido total de los productos. Muy bien, información sobre el producto total, ¿verdad? ¿Cómo es servicio? Y ser proactivo. Y ser proactivo, ¿no? Ponerte pilas. Ponerte... Que te vean, ¿no? Así... ¿Qué hago un atito? ¿No? Caminando rápido. Un aplauso para sus compañeros. Gracias. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Tres. Bueno, pero bueno. Tener una buena imagen personal. Muy bien, una buena imagen personal. Manejar nuestras emociones cuando es positivo, nada de todo, llegar con el trabajo y los sorprendimientos, Muy bien, excelente. Y sin priorizar a todas las personas que estaban con la misma meta de la empresa, ¿no? Llegar a la meta establecida. ¿Trabaja y en fin? Muy bien, un aplauso para ellos también. Interesante emocional. Eso es clave, ¿no? Tres acciones específicas. Mayor cabida a la presencia con el cliente. Mayor cabida a la coherencia. Con la ganancia. Ya, con la ganancia. Escuchar todos los comentarios y en quejas porque de ahí sacamos oportunidades. Muy bien, un aplauso para ellos. Ok. La otra semana estamos con manejo de quejas. Y, por último, tres extras. A ver, tres extras. Rapidito, tres extras. Por acá. Empezamos por acá. Tener la base de datos para que puedan tener diferentes de cuentos que pueda brindar la empresa o el camino. Este es el el uso de las redes sociales. El uso de las redes sociales. ¿Qué más? A ver, una más. Y, damos valor agregado. ¿Cómo? ¿Cuál? En el tema, por ejemplo, podríamos utilizar la base de datos. Ver si, como la señora Garfine, creo que un cargo sobre medicina natural, ¿no? Por lo que supongamos que tenga una base de datos para eso que nos sirve y si hay una pareja que tenga por ejemplo que está cumpliendo una aniversidad de bodas enviarle, no sé, a su correo o algo o un presente o un paquete que puede ser menos. ¿Cómo? Muy bien, eso lo vamos a ver. Servicio Ponte de la otra semana. Un aplauso para ellos. Atención. Ah, bien, interesante. Ha dicho algo. Por ejemplo, tener entre ellos una red de empresas que se puedan recomendar unos como otros, ¿no? promociones y ofertas son extras. Un aplauso para ellos. tres extras. Rica, regalar estas tarjetitas que se para los regalos con la marca de la tienda del producto. También. Tomar fotos a la persona o la persona o el cliente en el local en el que lleve el aeropuerto con la marca siempre de la tienda. Muy bien, eso es muy innovador. Y regalar un instructivo de algún medicamento cuando van a las normas y a comprar este médico con una muestra. Muy bien, un aplauso para ellos también. Compañeros, a ver. Sería que el asesoramiento personalizado con respecto al uso del producto, ¿no? También garantías. Capacitación, así como un asesoramiento, ¿no? Claro, por si necesitas armar un gimnasio, más o menos, ¿no? Bien. También garantías en los productos, ¿no? De dos años. Garantías, esas es parte del servicio post-venta. Muy bien. ¿Qué tipo de garantías, por ejemplo? Que si se malogra el, no sé, una refrigeradora, ¿no? Ahí verlo. Se las cambian por otras. ¿Y si no le gusta la refrigeradora y devuelven el dinero? Les comento que en Walmart en los Estados Unidos y en todas las empresas norteamericanas si no te gusta un producto tienes hasta 7 días para devolverlo y te devuelven tu dinero. Ahora, todo eso va a llegar acá. Estamos 10 años adelantados, pero si ustedes comienzan a hacerlo desde ahora no va a ser pérdida, pues va a haber seguridad y confianza y la gente se va a pasar la voz. El producto está ahí a ciertas políticas de que el producto no debe estar usado, ¿verdad? Pero por último es la seguridad del cliente de que si no se satisfecho utiliza la refrigeradora si está muy pequeña y necesita una muy más grande y tú no la tienes, tienes la oportunidad de tener dinero para que lo compres en otro lugar. ¿Muy bien? Parece, no nos entra todavía en la cabeza eso, pero cuando lo intentamos que es necesario pues recién habrá un cambio. Y como parte de eso también de mantenimiento, si se manobra el producto se puede hacer el mantenimiento respectivo de la lista. Muy bien, un aplauso para ellos. Dos cositas, dos cositas. Una, una es que las personas no pueden dar buen servicio si te tratan mal. Quiere decir que si tus jefes y la empresa te tratan mal es imposible que tú des buen servicio a los clientes. O sea, la regla acá es trata bien a tus colaboradores para que ellos traten bien al cliente. Y lo otro, algún caso, por ejemplo, en las tiendas que venden esos productos de muebles que les guste para que se los lleven y los arden ustedes en su casa, pues esos servicios de armado deben ser gratuitos. Es un servicio potente. Muy bien. Nosotros, como dice, ahí está hemos puesto por decir, cuando uno va en el supermercado a veces para un monobé o un monobé entonces, darle el club o el adicional que sería una guardería. La guardería, eso es lo que todos soñamos. Sí, claro, pero nosotros vamos a estar en un supermercado. Inclusive acá en la guardería, no, mira, la bebé estaba por ahí. Bueno, eso da un servicio yo ahora, ¿no? de dinero, ¿no? un ratito, ¿no? Claro, para que ella tome su cafecito y todo, no, aunque cuidado, no, no, un servicio de guardería, muy bien, ¿qué más? No, bueno, como hemos visto desde el punto de vista de un restaurante, cada vez que el cliente vaya a dicho restaurante, pues, el club sea que el cliente deje estacionado el carro en la cochera y le dé el servicio de lavárselo y ensegárselo el carro. Como si le plane, ¿no? Claro. Ah, su compañero también dijo algo, algo parecido, cuando estaciones tu carro, sales y está limpio. Sí. Muy bien, excelente, una muy buena idea. ¿Y nada más? El otro, sí, cada vez que uno, que, bueno, se me va a dar a ellos, que cada vez que uno haga una compra de productos en general, en el tema de ventas, que se le haga un seguimiento de dicha compra, o sea, para hacer una fertilización de productos y de clientes a la vez y está bastante llamado para ver cómo el cliente, en este caso, la compra que hizo, que se ha utilizado o por qué no lo utiliza y cómo ha reaccionado dentro de ellos, ¿no? Muy bien, excelente, un aplauso para ellos. Un tip más, recuerden que los niños son importantes porque los niños no vienen solos, quiere decir que cuando hay en tu negocio un niño, hay que tratarlo muy bien y si tú tratas bien, a los hijos de los clientes, los clientes te van a amar. Entonces, si por ejemplo hay un mocoso que dice, mocoso, malcriado, oye mocoso, ya, oye, pórtate bien, y el padre no funciona, ¿no? Porque, oye, ¿qué le estás diciendo a mi hijo? ¿Qué pasó? Por eso el servicio, el servicio se da a los niños cuando vienen acompañados de sus padres. ¿Bien? Muy bien, entonces, les he traído algo extra a ustedes y es un regalo que yo les voy a dar. Muy bien, les voy a dar su regalo, repártense su regalo ahí los lobitos, repártense ahí los lobitos, repártense los lobitos por ahí, ¿sí? A ver, pinta por acá por favor uno de ustedes. Muy bien, es el que el regalo a ver, atención, muy bien, quiero que todo el mundo se pare, arreglen sus carpetitas, ya nos vamos, por favor, no hay un sustitólogo, no hay un sustitólogo, muy bien, todo el mundo se para, arreglen su carpetita todos, muy bien, tenemos que tomar una decisión, saliendo de acá, el objetivo es decidir servir al propio, pregunta y tarea, ¿qué extra le puedes dar a tu familia el día de hoy? ¿en qué le puedes servir el día de hoy? el día lunes que extra le puedes dar a tus compañeros, a tus clientes, el servicio, ¿bien? esa es la tarea para el día lunes y para el día de hoy es que extra más puedes dar con todas las personas que te encuentres por la calle, por ejemplo, una sonrisa, no, ¿no es la señora? pasa por ahí, dale la sonrisa, regálame la sonrisa, puedes dar algo extra todos los días, un saludo, un gracias, ¿bien? excusas, irme su globo, irme su globo, una, una, una nada más, por cada excusa una y la y, no tengo tiempo para dar buen servicio, ¿qué tiene que decir? a ver, vamos a hacer decirme su globo, decirme su globo, cada vez que yo digo algo, por ejemplo, no tengo tiempo, ustedes van a decir excusa, ¿ya? no tengo tiempo para dar buen servicio, excusa, uy no, están muy grosas y imposas, no tengo tiempo para dar buen servicio, excusa, un globo, muy bien, no me gusta sonreír, excusa, infla tu globo, no me pagan lo suficiente, excusa, infla tu globo, infla tu globo, las cosas son así, en este país, en este país, no hay servicio, excusa, infla tu globo, fuerte como el equipo, no me gusta hablar con los clientes, son pesados, excusa, el cliente no tiene la razón, excusa, la gente no necesita buen servicio, discusa, infla tu globo, no me siento motivado para hacer bien, discusa, muy bien, odio a la empresa, odio a mi jefe, al trabajo, discusa, discusa, no puedo dar buen servicio, discusa, 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 muy bien, ahí están las excusas, quiero que amaren tus excusas, muy bien, ya no tienen más excusas para no dar buen servicio, ¿bien? todos están allí, quiero que le amaren todos, amarren todas sus excusas, ya todos amarrados, muy bien, ahora sí, siéntate encima de tus excusas, siéntate encima de tus excusas, siéntate, rompe, rompe las excusas, muy bien, a ver, ¿bien? por ahí sí, salimos un poquito, por ahí, ¿bien? falta, falta irles cruzando, no nos vamos hasta que no rompamos, y no les cruzamos, cuáles con las manos, ayúdenme a romper sus excusas, muy bien, salen, salen, un aplauso para gente, gracias, muy bien, ¿bien? me dicen que esta es la cabuna, mamá, no soy conocido, todo el mundo me conoce, y me fui al estacionamiento de servicio, y en eso que llego, acá está señor, ¿cómo está mi tarjeta? al verlo en el frente, bien señor, entro, puede pasar, hay unas empanaditas que se sirvan, bien mamá, ¿me acompañes? mi mamá salió, entonces señor, buenos días, señor entro, ¿cómo está? señores, ¿cómo están? mi mamá, oye, sí, no te conocen, ¿no? no se siente bien, ¿no? mirá, después le expliqué, pero, realmente, eso se llama trabajo en equipo, eso es trabajo en equipo, ¿no? es trabajo en equipo, hay que ser creativos, en realidad, bien, sea amable, y despídase del cliente, muy bien, esto también es importante, esto de acá, lo hizo un muchacho, el guón, y lo ascendieron, estuvo en la clase, dijo, ay, estuve atento, y me escribió, le mandaron, le mandó un cuadro, ¿no? dice, empleado del mes, y me escribió, dice, profesor, funcionó, estaba yo, en mi trabajo, en guón, él era, en guón, del arco, y estaba, me contó su testimonio, estaba, arreglando, la parte del yogur, y ya iban a cerrar, y una señora, pues viene y dice, ay, comecito, un yogur, y quiero saber, ya me van, me van a vender, algo, y, y él podría haberle dicho, sabes que señora, estamos cerrando, ya me tengo que ir, ¿verdad? pero se acordó de la clase, que es que, antes, antes de que, ya sea tu hora de salir, y estás con un cliente, atiéndelo, tienes que atenderte, es algo muy sencillo, estás en una caja, y tienes que irte a almorzar, pues hay un cliente, quédate, no lo has decir, ay, tengo que almorzar, quédate, y vas a ver, que los clientes van a valorar eso, entonces, el chico dijo, sabes que, ya es hora, ya, ya me, ya me, ya es hora de que yo salga, y la señora, ay, la mala noticia, ¿no? pero la buena sorpresa, lo esperado, ¿no? nadie me va a atender, porque usted está cerrando, y este muchacho, le dio lo que todos no le daban, la atendió, y comenzó a decirle, señora, pero no se preocupe, yo la entiendo, y comenzó a pasearse, comer por la tienda, comer por la tienda, con el carlín, y todo el mundo miraba, y decía, dice, ¿qué tienes tan loco? y no es que estaba ahí, porque ya estaba en la clase, y su jefe agarró, y le dijo, su jefe llegó, y le dijo, sabes que, ya tenemos que cerrar, su jefe, y esa señora le escuchó, y le dijo, sabes que usted es un sinvergüenza, como, este muchachito, y usted es gerente, y puso su queja, al IVA, y lo hizo tan grande, de verdad, lo hizo tan grande, que desapareciera, que había tenido muchas hechas, sobre el ministerio, y entonces, todo para, para el que era, la temperatura, y aquí están, no sé si lo probaron, pero, este, les quiere ser gerente, o no sé cómo, no, para ellos, para ellos, para ellos, yo creo que, a ver, ¿a quién te puedo ayudar en eso, no? a ver, muy bien, los que, los que van a querer probar el producto, pues, realmente, van a, consumirlo, ¿no? una, van a consumirlo, y otra, pues, de alguna manera, ella, está buscando, tal vez, personas, para meterla en su red, y que puedan consumir también el producto, por eso, acá hay una estrategia de ventas, que es, pruébalo, y da tu testimonio, ¿no? o sea, si lleva, ¿qué le vas a dar? ni tener energía, muy bien, si después de que lo toman, ahora, de noche, están así, dos pilas, y si tienen esposa y esposa, le hacen así, pulgar arriba, entonces ya, te compran una cama, pero si vas a llegar, y estás cansada, de estar a dormir, no lo tomes, mañana, tómalo temprano, ¿no? Si viene el punto, bueno, para el preparo, y las que recibieron, en la parte, pasada, en el día, ¿quiénes, que van de la mano, quienes quieran recibir un sobrecito, para probarlo, bien, por ahí, alguien, ahí tiene, una, dos, una, ahí, ya, yo les recomiendo tomarlos, así como yo los tomo en tomatodo, porque, cuando los tomo, cuando uno los toma de frente, y tomo por primera vez, de repente, es como cuando uno come pescado, tiene mucho hierro, omega 3, y mucho vitamina, entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se, 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 responde, en vez de que, este, la, la, la vitamina, está, se puede traducir sueños, entonces, ¿cómo que usted, para que vaya a ser un lado? A ver, yo tengo un testimonio, y Dios no me permite mentir, es la verdad, el domingo pasado, de ese domingo anterior, al otro domingo anterior, había tenido, una mala noche, no había dormido muy bien, y yo siempre los domingos juego fútbol, y ese domingo no metía, pero ningún jugo, estaba, pero, estaba, pero, me tiraba la pelota, y lo pensaba, y todo el mundo me quitaba, o sea, mientras la pensaba, es más, todos corrían, y yo estaba en cámara lenta, no sé si me entienden, los que juegan fútbol, entonces todo el mundo corría, y yo no corría, entonces voy, y mi hermano me dijo, tómate esto, para el segundo partido, porque ahí era un triangular, me lo tomé, y no arrepiento, me puso pilas, me di tres goles, y después le dije, pero Manuel, ¿en quién me has dado? Y la idea es, que como el gerente, el muchacho estaba dando un buen servicio, y el gerente le dijo, ya nos vamos, me diciendo, apúrate, cuando el gerente tenía que, darle el ejemplo, y, ocurrió, todo esto, la señora presentó su queja, Wall le dio algunas cosas, para que no se queje, para que esté feliz, y buscarle, ¿quién hacía ese muchacho que atendió? Manuel se llamaba, ¿sabes qué Manuel? Tú vas a ser gerente, y ahora Manuel es gerente, no sé si está en ese guano, está en Fátima, pero esto, le ayudó a subir de puesto, el servicio te ayuda a subir de puesto, te ayuda a tener dinero, te ayuda a conseguir trabajo, te ayuda a tener más clientes, y en realidad, las personas, te lo van a agradecer, cuando te encuentren por la calle, parece que ese gerente, es desgraciado, ese gerente, y lo peor, pero cuando te encuentren a ti, te van a acercar, y te van a ayudar, eso no tiene precio, ¿bien? Muy bien, vamos a trabajar, vamos a ponernos en grupos, armemos grupos de cinco, de cinco participantes, su ordenación, muy bien, vengan por acá, por favor, ahora tenemos, su compañera, ¿cuál es el primero que voy a pedirle, disculpas, porque a todos me están preguntando, ¿qué era eso? Gracias.